Ya está comprobado que en este desafío cualquier cosa puede pasar y así lo hemos visto. Hay salidas inesperadas. En esta ocasión vemos que uno de los participantes más destacados del equipo Alfa, Bodan, podría abandonar la competencia por una lesión de la rodilla. Vimos que ayer los paramédicos se lo llevaron para revisarlo, lo tuvieron en exámenes, no pudo competir en ninguna de las dos pruebas. Lo cierto es que en el nuevo avance de hoy él les dice a sus compañeros que tienen que hablar con ellos independientemente de lo que pase. Hay una imagen donde aparece también por ahí Byron regresando a la casa de Alfa, supuestamente. Pues como vemos, Mateus no podría reingresar porque Mateus está también un poco lesionado, entonces el que volvería sería Byron. Así las cosas, ahora Alfa tendría incluso muchísima más ventaja. Lo cierto es que todavía no está confirmado de que Bodan abondone la competencia, pero sabemos que ya lo más probable es que pase, porque pues hemos visto que algunos competidores siempre por la rodilla se han tenido que ir de la competencia. Yo quiero saber ustedes qué opinan si regresara Byron al desafío. Gracias. 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 Gracias.